Hola a todos, mi nombre es María Ponte y hoy les voy a estar explicando sobre el problema de la duplicación del cubo y la axiomatización de la aritmética. Estaremos estudiando la duplicación del cubo, un problema griego con su historia y su resolución. Además, el problema número 2 de Hilbert con su trasfondo y sus posibles resultados en la matemática. El problema de la duplicación del cubo establece que se debe construir, usando solo una regla y un compás, la arista V de otro cubo cuyo volumen sea el doble del volumen del cubo original. Este problema lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Veamos un poco de su historia y cómo surgió. En el año 429 a.C. el pueblo ateniense estaba siendo atacado por una horrible enfermedad. Intentando buscar la solución, decidieron ir al templo que se encontraba en la isla de Delfos para hacer consultas al oráculo de Apolo y saber de esta manera cómo podían detener la epidemia. La respuesta que les dio la pitonista, es decir, la sacerdotisa que se encargaba de dar las predicciones y dar todo eso, les llegó en forma de acertijo matemático, lo que hoy se conoce como la duplicación del cubo. Ellos debían elaborar un nuevo altar en forma de cubo, cuyo volumen superara al altar que ya se había construido. Esta construcción la debían realizar mediante regla y compás, algo en lo que los griegos se habían estado trabajando durante mucho tiempo. Sin embargo, la respuesta intuitiva en la que ellos pensaron, es decir, duplicar la arista del cubo original, no funcionó, pues desde que una vez se construyeron el nuevo templo, este no había duplicado, sino que se había crecido 8 veces su tamaño. Es fácil verlo porque la fórmula del volumen es básicamente multiplicar 3 veces la arista del tamaño original y eso en realidad lo que iba a dar era 2 por 2 por 2, que es 2 a la 3, que es igual a 8. Entonces el volumen iba a quedar no duplicado, sino multiplicado por 8. Esto no solucionó el problema y ellos en su creencia pensaron que era esa la razón por la cual la enfermedad no se había detenido. Antes de poder resolver el problema, muchos matemáticos griegos intentaron hacerlo. Sin embargo, ninguno de ellos tenía el conocimiento necesario para poder realizar tal hazaña. Por ejemplo, Hipócrates de Quíos realizó un primer avance encalado, demostrando que el problema se podía reducir a encontrar dos medias proporcionales. Arquitas de Tarento, uno de los últimos pitagóricos, encontró una solución, pero no con regla y compás, sino con la intersección de superficies tridimensionales. Menecmo trató de resolver el problema y descubrió las cónicas. El problema lo redujo, al igual que Hipócrates, a encontrar dos medias proporcionales. Eudoxo de Xino Siguió la tradición pitagórica de la exclusión de los inconmesurables, pero se las ingenió para que la geometría no se tambalease. Para ello, elaboró la teoría de las proporciones. Erastótenes de Sirene construyó un aparato mecánico llamado el mesolabio, que permitía calcular medias proporcionales de Hipócrates. El principio de este artilugio se basaba en el uso repetido del teorema de Tales. Muchos otros griegos también lo intentaron, y sin embargo, aunque pudieron acercarse a construcciones similares, no pudieron lograr la resolución del problema mediante regla y compás, que era la parte original del problema, lo que les exigía la pitonista para poder solucionar el problema de la plaga. Todos estos intentos por hacer la construcción solo con regla y compás, la usaron un gran desconcierto en los matemáticos griegos. No tenían ni idea de cómo hacer una construcción aparte de que fuera con regla y compás. Aunque gracias a esto se desarrollaron otras soluciones y métodos para este tipo de problemas, no fue hasta el siglo XVII cuando Descartes se interesó nuevamente por este problema y lo enfocó de otra forma. La resolución del problema de la duplicación del cubo ha sido infructuosa en muchos aspectos, pero lo cierto es que como consecuencia de ello surgieron las secciones de cónica, los descubrimientos de los inconmensurables, los números irracionales, el método de obsahución de los griegos y el cálculo aproximado del número pi. Y todo esto a causa de un problema que no se pudo resolver sino hasta el siglo XIX. Entendamos antes un poco qué es una construcción de regla y compás. Podemos establecer o decir que una construcción con regla y compás consiste en la determinación de puntos rectas o segmentos de ellas y circunferencias o arcos de las mismas a partir de una regla y un compás ideales. ¿Qué quiere decir con que sean ideales? La regla tiene que ser de longitud infinita, sin marcas que permitan medir o trasladar distancias y tiene solamente un borde en contraste con nuestras reglas ya familiares y conocidas. Puede usarse solamente para trazar un segmento de recta entre dos puntos ya dados o para prolongar el segmento dado de ya lo que queramos. El compás, por otro lado, se cierra cuando lo levantamos del papel, es decir, no traslada las distancias. Vamos a decir de forma muy coloquial que el compás olvida una vez que se levanta el papel. Puede usarse solamente para trazar circunferencias o sus arcos, tomando como centro un punto ya dado y como radio la distancia entre ese punto y otro también de antemano. Pero, ¿qué serían las figuras y puntos trazables con regla y compás? Supongamos un conjunto, S, que tenga en su interior puntos P1, P2 hasta Pn. Serían en total un conjunto de puntos en el plano. Decimos que una regla es trazable a partir de S si pasa por al menos dos puntos de S. Es decir, básicamente uno de los postulados de Euclides. En segundo lugar, una circunferencia es trazable a partir de S si tiene por centro un punto de S y por radio la distancia entre dos puntos cualesquiera de S. Un punto es construible con regla y compás a partir de S si es un punto del conjunto S, si es un punto de intersección de dos rectas trazables a partir de S, si es un punto de intersección de una recta y una circunferencia trazable a partir de S, o si es un punto de intersección de dos circunferencias trazables a partir de S. No fue hasta 1837 cuando Pierre Wanzel publicó en el Journal de Leuville las demostraciones de cómo establecerse un problema geométrico podía o no ser resuelto mediante regla y compás. Wanzel había establecido que el grado de un polinomio minimal en Q de todo un número construible debe ser una potencia de 2, donde un número construible es aquel que se corresponde con un segmento que se puede construir con regla y compás. Este teorema demuestra la imposibilidad de duplicar al cubo. En el primer caso, para un cubo de arista 1, por ejemplo, la solución sería construir un cubo de arista raíz cúbica de 2, que es precisamente la raíz del polinomio X a la 3 menos 2 igual 0. Este polinomio es irreducible, pero no de grado 2 elevado a la n. Vamos a explicar esto mucho mejor. Veamos primero qué son los números construibles. Decimos que un número real R es construible si y solo si, dado un segmento de línea de longitud unitaria, un segmento de línea de longitud valor absoluto de R se puede construir con regla y compás en un número finito de pasos. Además, podemos caracterizar que un número construible como aquel que se puede representar mediante finitas operaciones de suma, restas, multiplicaciones, divisiones y raíz cuadrada de números enteros. Tales números corresponden a los segmentos que se pueden construir mediante regla y compás. ¿Qué son los números algebraicos y qué son los polinomios irreducibles? Bueno, llamamos a los números algebraicos a cualquier número real o complejo que sea la solución de una ecuación algebraica de forma polinomial con coeficientes racionales. Un polinomio P, no constante con coeficientes en el cuerpo K, se dice irreducible en K si no puede ser factorizado como polinomios con coeficientes en K. Un ejemplo de esto sería x cuadrado más 1 igual 0. Este polinomio no tiene raíces reales, por lo que es irreducible en R. Sin embargo, si tiene raíces en C, por lo que no es irreducible en C, es decir, tiene raíces complejas. Lo mismo ocurre para x cuadrado menos 2 igual 0. Este polinomio tiene raíces reales, sin embargo, no tiene raíces en Q. Por lo tanto, es irreducible en Q, pero tiene raíces en R. En álgebra conocemos el teorema de la raíz racional, o la prueba de la raíz racional, también conocido como el teorema de Gauss. Indica una restricción en las soluciones racionales, o raíces, de la ecuación polinómica con coeficientes enteros. Si A sub 0 y A sub n son enteros y diferentes de 0, entonces las posibles soluciones son del tipo X igual a P entre Q. ¿Qué satisfacen? P es divisor de A sub 0, Q es divisor de A sub n, y P y Q son coprimos. Decimos que P es el polinomio minimal de A en un cuerpo K, y P de A igual 0, y P es irreducible en K. Ahora, para poder establecer la solución del problema sobre la duplicación del cubo, vamos a tomar lo siguiente. Un cubo de lados de longitud A, un cubo genérico, donde el volumen de este cubo vendrá dado por B igual a A al cubo. Construiremos ahora un cubo de lado B que tenga por volumen 2B, es decir, dos veces el volumen del cubo original. Entonces, obtenemos de esta forma que B al cubo va a ser igual a dos veces el volumen del cubo original, es decir, dos veces A a la 3. Dividimos por A, estamos considerando que es distinto de 0, dividimos por A a la 3, y sacamos la raíz cúbica de ambos lados. Y así podemos obtener que B entre A es igual a la raíz cúbica de 2. Como A es por hipótesis construible, ya que sí se puede construir, nuestro problema de construir B se reduce a construir raíz cúbica de 2. Note que además, que raíz cúbica de 2 es una raíz del polinomio X a la 3 menos 2 igual 0. Por el teorema de la raíz racional, las únicas posibles raíces de este polinomio son menos 1, 1, menos 2 y 2. Como ninguno de esos números es raíz, podemos decir que ese polinomio no tiene raíces en Q. En consecuencia, X al cubo menos 2 igual 0 es irreducible en Q, y por lo tanto, es un polinomio minimal en Q de raíz cúbica de 2. Como el grado de X a la 3 menos 2 igual 0 no es una potencia de 2, se tiene que raíz cúbica de 2 no es construible, y así no es B un número construible. La verdad es que de esta forma resulta lógico que los griegos no tuviesen forma de resolver este problema mediante construcciones de regla y compás. Por eso es que su problema quedó sin solución durante tantos siglos y después de haberse formulado antes del nacimiento de nuestra era, fue que se solucionó en el año 1837 con las publicaciones de Wenzel. Ahora vamos a hablar sobre el problema número 2 de Hilbert. Este establece si es posible probar la consistencia de la aritmética como rama informal de la matemática. Los problemas de Hilbert conforman una lista de 23 problemas matemáticos compilada por el matemático alemán David Hilbert para la conferencia en París del Congreso Internacional de Matemáticos de 1900. Los problemas estaban todos por resolver en aquel momento y varios resultarían ser muy influyentes en lo que respecta a la matemática del siglo XX. Hablemos un poco de los antecedentes. Principio Matemática fue una publicación que se realizó en 1847 de Whitehead y Russell en la que se consiguió aritmetizar el álgebra y el cálculo infinitesimal demostrando que las diversas nociones empleadas en el análisis matemático son definibles en términos exclusivamente aritméticos. Principio Matemática pareció solucionar el problema de la consistencia de los sistemas matemáticos en particular el del aritmético mediante la resolución del problema de la consistencia al de la lógica formal. Pero el hallazgo de contradicciones en la teoría kantoriana de números transfinitos dentro de la lógica misma mostraron que la relación de la aritmética a la lógica no proporciona una respuesta final al problema de la consistencia. En teoría de números recordemos un número transfinito es el término original al que el matemático alemán George Cantor te introdujo para referirse a los ordinales infinitos que son mayores que cualquier número natural. ¿Qué entenderíamos nosotros por formalización de la aritmética? La prueba de consistencia absoluta de la aritmética se llevaría a cabo a través de su total formalización. A esta se superpondría una teoría la de la demostración consagrada al análisis minucioso de las demostraciones aritméticas ya formalizadas. Para esto se acuñaron el término de la metamatemática. De forma resumida se podría considerar que primero todo lo que hasta ese momento había sido constituido de la aritmética se convertía en objeto de una formalización estricta en un conjunto de fórmulas demostrables. Segundo a esta matemática formalizada se habría de superponer una segunda teoría una metamatemática cuya función será la de asegurar la primera mediante una prueba de su consistencia. Esto era lo que se esperaba realizar mediante la formalización de la aritmética. Sin embargo hubieron ciertos factores que influyeron en que esto no pude ser realizado. Lo cierto es que los matemáticos del siglo XIX y el siglo XX estaban divididos con las ideas que Cantor había establecido sobre los conjuntos infinitos. Esto motivó a Hilbert para que empezara a publicar ciertos artículos que al final se convirtieron en lo que hoy conocemos como el programa de Hilbert en el cual en esencia se llevaba la exigencia de la finitud y la constructividad de los objetos matemáticos a los razonamientos matemáticos. Con más precisión este programa proponía dar un conjunto de axiomas para la aritmética que cumpliera con cuatro condiciones. Uno, el sistema debía ser consistente, es decir, no podía establecer un enunciado P tal que P y su negación fueran simultáneamente demostrables a partir de los axiomas. Dos, la validez de cualquier demostración basada en esos axiomas debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. Tres, dado cualquier enunciado P o bien él o bien su negación debían ser demostrables a partir de los axiomas. Y cuatro, la consistencia de los axiomas, es decir, la validez de la primera condición debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. Todo esto parecía muy bien. Sin embargo, en 1931 Kurt Gödel demostró con dos teoremas que el programa de Hilbert era completamente irreversible. ¿Qué fue lo que publicó Gödel? Los teoremas de incompletitud. Estos establecen ciertas limitaciones sobre lo que es posible demostrar mediante un razonamiento matemático. Para hablar con precisión sobre qué puede demostrarse o no, se estudia un modelo matemático denominado teoría formal. Una teoría formal consta de una serie de signos y un conjunto de reglas para manipularlos y combinarlos. Mediante estas reglas se pueden distinguir ciertas colecciones de signos como fórmulas y ciertas sucesiones de fórmulas como demostraciones. Los teoremas de cierta teoría son entonces todas las fórmulas que pueden demostrarse a partir de cierta colección inicial de fórmulas que se asumen como axiomas. En concreto, el primer teorema de incompletitud de Gödel, el más famoso de los dos, establece entonces que si se cumplen las dos primeras condiciones planteadas con Hilbert, entonces la tercera nunca podrá cumplir. Es decir, si el sistema de axiomas es consistente y solo se admiten demostraciones que sean verificables algorítmicamente, entonces siempre habrá un enunciado P tal que ni él ni incineración serán demostrables. Con el segundo teorema podemos establecer que si se cumplen las dos primeras condiciones y una versión más débil de la tercera, entonces es la cuarta condición la que no podrá cumplirse. Los dos teoremas de Gödel son de las construcciones fundamentales de las matemáticas de todos los tiempos. Gödel utilizó el rigor de las matemáticas para demostrar, sin lugar a dudas, que las matemáticas mismas son incompletas. En resumen, demostró que es imposible presentar una prueba matemática de la consistencia de un sistema lo bastante comprensivo como para contener toda la aritmética a menos que se empleen reglas de deducción que difieren en ciertos aspectos esenciales de las reglas de transformación utilizadas para derivar teoremas dentro del sistema. Esta conclusión es incluso más sorprendente y revolucionaria porque demuestra la existencia de una fundamental limitación en la potencia del método axiomático. Ya sea los principios o cualquier otro sistema dentro del cual pueda desarrollarse la aritmética es esencialmente incompleto. Es decir, dado cualquier conjunto axiomas aritméticos existen proposiciones aritméticas verdaderas que no pueden ser derivadas de dicho conjunto. Es decir, no pueden ser demostrables. ¿Qué dicen el primer y el segundo teorema de incompletitud? Cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente es incompleta y en toda teoría aritmética recursiva consistente T la fórmula consistente T no es un teorema. Vamos a explicar de forma un poco intuitiva cuáles son las ideas principales para la demostración del primer teorema de incompletitud de Gole Supongamos se ha dado un sistema de axiomas para la aritmética que es consistente y supongamos además que sólo admitimos demostraciones verificables algorítmicamente tenemos que demostrar entonces que existe un enunciado al que llamaremos G tal que ni él ni su negación son demostrables a partir de estos axiomas mediante las demostraciones admitidas El primer paso de la demostración consiste en asignar a cada enunciado aritmético un número natural al que llamaremos el número de Godel de ese enunciado La segunda parte de la demostración del primer teorema consiste en probar que este conjunto de números puede definirse usando solamente propiedades aritméticas es decir el conjunto formado por los números de Godel de los enunciados demostrables es definible mediante propiedades puramente numéricas Veamos qué son estas propiedades numéricas Normalmente esta propiedad sería completamente difícil y muy compleja de expresar pero para que se entienda la idea vamos a suponer que los números de Godel de los enunciados demostrables son por ejemplo los números que se pueden escribir como suma o resta de tres primos consecutivos por ejemplo dado que 3 menos 5 más 7 es igual a 5 entonces el número 5 de Godel de un enunciado demostrable es demostrable lo mismo sucede con el 13 que sería igual a menos 5 más 7 más 11 el 2 en cambio no puede escribirse como suma o resta de tres números primos consecutivos por lo que 2 no es el código de un enunciado demostrable y siempre entendemos como demostrable a partir de los axiomas dados en realidad Godel demuestra que sin importar cuáles sean los axiomas propuestos si se cumplen las dos primeras condiciones del programa de Hilbert siempre es posible hallar un anuncio aritmético que pueda parafrasearse como no es demostrable ahora la tercera parte de la demostración consiste en probar que dado cualquier propiedad aritmética P existe un número K al que el enunciado K cumple con la propiedad P y le corresponde ese mismo número K la cuarta y última parte de la demostración del primer teorema de Godel consiste en probar que ni G ni su negación son demostrables a partir de los axiomas dados tenemos entonces que el enunciado G es un enunciado aritmético que se dice esencialmente G no es demostrable a partir de los axiomas dados observemos que si todos los axiomas son todos enunciados verdaderos entonces los enunciados que pueden demostrarse a partir de ellos son también verdaderos ahora el enunciado G puede ser verdadero o falso pero si fuera falso entonces leyendo lo que dice deduciríamos que G si es demostrable teníamos aquí un enunciado falso que es demostrable pero esto por lo dicho anteriormente es imposible luego G sería verdadero pero como G es verdadero entonces tomando en cuenta lo que dice de sí mismo deducimos que no es demostrable a partir de los axiomas dados luego G es verdadero pero no demostrable observemos que la negación de G dado que es falsa tampoco es demostrable es decir ni G ni su negación son demostrables a partir de los axiomas dados esto completa la primera demostración del teorema 1 de Godel el segundo teorema de incompletitud establece que para cualquier sistema formal consistente F en el que cierta cantidad aritmética elemental pueda realizarse la consistencia de F no puede demostrarse dentro de F esto quiere decir que la consistencia del sistema no puede demostrarse con sus propias herramientas para probar este segundo teorema Godel construye una fórmula que expresa la consistencia del sistema F y que demuestra que es indemostrable en F siguiendo más o menos los argumentos de la demostración del teorema 1 lo cierto es que el segundo teorema de Hilbert pretendía probar la compatibilidad de los axiomas de la aritmética es decir partiendo de ellos un número finito de pasos lógicos nunca puede conducir a resultados contradictorios es un problema que se centra en los fundamentos de la aritmética y como tal de la matemática sin embargo tras los teoremas de Godel Hilbert se negó a aceptar la imposibilidad de una prueba de consistencia finiquista y finalmente se optó por modificar el programa cambiándolo por hallar una prueba de consistencia que cayese fuera del formalismo en cuestión pero que fuese aceptable para todos parece haber así un punto en el quehacer de las matemáticas que escapa a los mecanismos de prueba y en que la verdad de las proposiciones descansa en un plano muy distinto al de la demostrabilidad dentro de los sistemas formales construidos el programa de Hilbert siguió desarrollándose de la manera en como Godel sugiere utilizando nuevos principios propuestos como finitarios otros matemáticos intentaron demostrarlo mediante otras formas sin embargo podemos resaltar que en 1936 Gerard Kensen publicó una prueba de consistencia que es un resultado de la teoría de prueba lógica en matemáticas muestra que los axiomas de piano de la aritmética de primer orden no contienen una contradicción siempre y cuando el sistema utilizado en la prueba tampoco contenga contradicciones pero que eran estos axiomas de piano los axiomas de piano definen las propiedades aritméticas de los números naturales generalmente representados como un conjunto n o los símbolos no lógicos para los axiomas y que consiste de un símbolo constante cero y un símbolo unitario de función f ¿cuáles son estos axiomas? 1 el cero se encuentran en los naturales 2 para todo natural x x es igual a x es decir el símbolo de la igualdad es reflexivo 3 todos todos los naturales x y y si x es igual a y entonces y es igual a x esto quiere decir que la igualdad es simétrica para todos los naturales x y y z 4 si x es igual a y y y es igual a z entonces x es igual a z es decir la igualdad es transitiva 5 para todo a y b si b es un natural entonces a es igual a b y a es un natural 6 para todo natural n s de n es un natural entendiéndose como s de n al sucesor de s natural es decir 1 más ese número original 7 para todos los naturales n y m si n es igual a m si y solo si s de n es igual a s de n n 8 para todo natural n si s de n es igual a 0 esto es falso 9 si k es un subconjunto de los naturales tales que 0 está en k para todo natural n siempre que n está en k se tiene que s de n va a estar en k entonces n contiene todos los naturales esto es algo parecido al principio de inducción que conocimos en elementos de la matemática el teorema de gensen o la prueba de gensen muestra cuál es el mínimo requerido para lograr la demostración de consistencia de la aritmética de peano es decir el mínimo que debemos suponer dadas las restricciones impuestas por godel recordemos que los axiomas de peano incluyen las operaciones aritméticas definidas como adición una función que toma dos naturales y produce un natural de vuelta que se define en forma recursiva como a más cero es igual a y a más s de b es igual a a s de a más b y la multiplicación una función que toma dos naturales y produce otro natural que se define por a por cero es igual a cero y a por s de b es igual a a más a por b mediante la inducción transfinita kenten encontró una herramienta con cuya ayuda logró probar la no contradicción de la teoría de los números en su totalidad recordemos que la inducción transfinita es una extensión de la inducción matemática para grandes conjuntos bien ordenados tales como conjuntos ordinales o cardinales la prueba de kenten es el primer ejemplo de lo que se llama análisis ordinal teórico de la prueba en el análisis ordinal uno mide la fuerza de las teorías midiendo qué tan grandes son los ordinales constructivos que se pueden tener y que se pueden probar que está bien ordenado o de manera equivalente qué tan grande un ordinal puede probarse la inducción transfinita un ordinal constructivo es el tipo de orden de un recursivo bien ordenado de los números naturales el más popular y el más conocido de todos sería el alevcero que es el ordinal que representa el infinito de los naturales el más grande de los naturales la demostración de Gensen resalta un aspecto comúnmente pasado por alto del segundo teorema de incompletitud de Godel a veces se afirma que la consistencia de una teoría sólo puede demostrarse en una teoría más sólida la teoría de Gensen obtenida mediante la adición de la inducción transfinita sin cuantificadores a la aritmética recursiva primitiva demuestra que la consistencia de la aritmética de Pano de primer orden llamada PA pero no contiene a PA podemos concluir que las restricciones impuestas por los teoremas de Godel son parte fundamental que dirige la investigación de los fundamentos de la matemática considerando los diversos planteamientos en los que el programa de Hilbert sea aplicable sólo de forma parcial a porciones es decir partes pequeñas o específicas de la matemática mediante el uso de precisamente matemáticas transfinitas para justificar las pruebas finitistas de consistencia la verdad es que aunque no podamos concluir de forma positiva el resultado del segundo problema de Hilbert el resultado de quienes lo investigaron marcó un hito en la historia de la matemática y en la forma de ver las demostraciones aunque en principio sólo se planteó un problema de cuya concepción se veía evidente todos asumíamos que la matemática era completa la controversia que por lo que se generó dados los teoremas de Godel representó un fundamento para explorar tendencias de dos matemáticas predominantes y que hasta ese momento no se habían tomado en cuenta la matemática constructiva y la platónica esto es la matemática se toma como fundamentos la constructividad de los axiomas y de los teoremas matemáticos y la platónica la que asume que todos esos problemas y construcciones vienen dados ya dentro de la matemática y que no hace falta demostrarlos no puedo finalizar sin dejarles una cita de una novela matemática llamada el tío Petros y la conjetura de Golbach es que no se da cuenta Littlewood a partir de ahora tendremos que preguntarnos si el teorema de la incompletitud puede aplicarse a cada proposición no demostrada toda hipótesis o conjetura importante puede ser indemostrable a priori las palabras de Hilbert de que en matemáticas no hay ignorabimos no tienen sentido han sacudido el propio suelo en el que pisamos gracias a todos por su atención esto fue todo